Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la zona de Romagna Forli Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este maravilloso Assassin's Creed 2 Como siempre, antes de comenzar, robaros un instante, muchísimas gracias por estar ahí Un verdadero placer por disfrutar de la historia de Etcio Auditore con todos vosotros Por cierto, nueva vestimenta, no sé realmente si me la visteis en el último capítulo, este rojo Un rojo precioso, tío, es que me parece precioso Realmente, fuera coñas Las vestimentas, sobre todo los colores un poco llamativos Y lo dice alguien que yo soy muy fan de los oscuros, negros, marrones Los colores llamativos le quedan de lujo a Etcio Auditore, en serio, le quedan estupendamente Hay uno que está rajando de mí, tremendamente, ¿eh? ¡Ay, Dios! Bien, mira, en la cara no, me acaba de decir, malditos bardos, tío, lárgate de aquí, lárgate de aquí Bueno, pues nos encontramos a... Sin un florín, que me acabo de dar cuenta Y lo más importante, nos encontramos... Pues, mira, vamos a pillar esto aquí Muy cerca de uno de los sellos De una de las tumbas Vamos por aquí ¿Se encuentra en esta zona? Lo sé, porque ya estuve por aquí trapicheando En el sentido de sabía dónde estaba Para venir un poco... Porque realmente me he pasado por esta zona de Romaña-Forli Pues, bastante tiempo Y como veis, he abierto absolutamente cada una de las atalayas Además, tenemos una misión ahí Que es el de inicio de memoria Que ya sabéis que es la zona De desplazamiento, ¿no? Donde cogemos ese barco y nos vamos a Venecia Pero primero, primero esta zona Primero esta zona... ¡Ah, mira! Me queda hasta aquí en medio Me acabaría fallo Vale, y había dejado aquí una página del codice Vale, estupendo, genial Oye, me sabe mal haber dejado eso ahí, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Otra misión? Perdonadme Vale, misión de asesinato, nada Esa secundaria es pasante, ya sabéis Una atalaya de en medio, ¿eh? Encima me quedo... Digo, nada, hice todas Y dejé la del medio, tío Absolutamente la que más se nota Bueno, no pasa nada Bueno, vamos a... Vamos a interactuar Y vamos a entrar En otra tumba de asesino ¿Qué chulo, eh? ¿Cómo tocas ahí, tío? Y se abre una pared Es completamente bestial, ¿eh? Ese señor mola muchísimo, tío Muchísimo Esos secretos Esos misterios, ¿eh? Tocas y entras en... Es bestial Zona acuática Ya sabéis Ya sabemos cómo va esto, ¿no? Pues va... Como una especie de... De prueba de habilidad, realmente, ¿no? ¿Sí? Infíltate en la roca de Ravaldino Y busca al asesino que se oculta allí El secreto de Ravaldino ¡No! ¡No! Pero... ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Sally, tío? Si quiero entrar y hacer... ¿Por qué? ¿Por qué toco el bot al círculo? ¿Por qué? Cabe que me lo explique, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nada Otra vez Ya está Segundo intento Nada Hoy... Vale, voy así Hoy está... Hoy estoy... Supermonger No hay más Vale Pues nada, segunda vez Esta querrá... Esta querrá... Hacerlo el bueno de Ezio No, si Ezio... Ezio quiere El que no quiero soy yo Vale De nuevo La animación Estoy tocando el botón X ya Directamente para aceptar Bueno, la zona de... Al menos esta zona inicial Que es lo primero que nos presenta No parece muy complicada Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vale, va a haber enemigos, eh Ya os lo digo yo Va a haber enemigos Va a haber enemigos porque nos... Nos saca como... ¿Qué haces? Ezio, hijo mío ¿Qué haces? Vale Ve a la caseta del guardia Hay guardias aquí Vale ¿Por dónde? Por aquí Estupendo Saltar hacia atrás Eso, vamos Lo tenemos ya Dominadísimo Bueno, dominadísimo Dominadísimo Tampoco Lo tenemos Tampoco Nos vamos a pasar Vale, ahora Hop Estupendo Realmente Para ser un juego que tiene Sus añitos Bueno, tampoco es que sea la locura Pero realmente el tema de movimientos Está muy chulo Está muy bien llevado, tío Muy bien llevado Digamos que este Fue realmente Hay algo por aquí, eh Algo suena por ahí, tío Vale, ¿y? Ah, vale Puede que sea la... Vale Puede que sea... ¿Por qué? ¿Por qué se cerra eso? No entiendo qué sentido tiene Que se cierre esto, tío Ah, vale Que es temporal Eso... A eso se refiere Que es... Que... Es algo temporal Sí, tío Que es... Eso se refiere, vale Que es... Que tienes unos instantes Para hacerlo, vale Pues nada Vamos a ver si... Desde esta lo hacemos Gracias Oh, Dios Pan, pan, pan Ay, amigo Y esta subida aquí Puede que haya alguna... Ah, sí Es una zona secreta Es lo que oíamos antes, eh Es lo que oíamos antes Desde la... No más que tiene ese sonidillo Ese sonidillo tan característico Era lo que oíamos Cuando estábamos al lado Bueno, pues nada Estupendo, oye 300 florines Pues muy bien Muy rico Vale Sin prisa Ninguna Hablaba algo De una caseta De un guardia Esa parte está cerrada Ahí podemos cogernos Algún sitio No lo tengo nada claro Arriba Arriba Ah, que no saltas ahí Que no sales aquí Entiendo Genial Grandísimo trabajo, Ezio Vale Vale, punto de control Hacia aquí Bien Es como si nos diera Un nuevo movimiento El tema, eh Ahora ya veis que es todo El movimiento El salto hacia atrás, tío Absolutamente todo, tío Ese salto Ese salto es puñetero, tío Vale 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 Vale, estupendo Bien Bien, Ezio Bien Que nos costó un pelín, hombre Pero bueno Vale, aquí hay enemigos Uno Dos Tres Ve al cuartel de los guardias Ven aquí, guapetón Vale Bien Por aquí no tenemos ninguna otra zona Podremos acceder tal vez Aquí abajo No se ve gran cosa Bueno, nos ve a alguien y tal Pero bueno Este va a venir aquí ahora Se va a comer una por dos Bueno Bueno, bueno, bueno Vale Este ahora sube Merda He perdido Ahí está Vale Y ahora creo que Este sube también Sí Se está acercando Está Abajo No, parece que volvió a pasar de nosotros ¿Por qué se oculta con una capuchada? ¿Le conozco? Allí ¿A dónde? Bien Aquí de momento viene este Ve al cadáver y parece que no ocurre nada ¿Por qué anda y se para? ¿Por qué anda y se para? ¿Qué? No, tío Tú y yo no nos conocemos de nada Allí Bien Estupendo Esa puerta está completamente cerrada Pero No, no me permite por aquí ¿Y por aquí tal vez? Tampoco No Vale, hay otro Ahí Estupendo Y queda el último Que creo que está arriba Sí, creo que está arriba Ahí está Vamos a bajar Vamos a tratar de subir por aquí Por aquí mejor Ven aquí, guapetón Se acabó Estupendo Esos maravillosos Esas maravillosas espadas Y esos bidones Nos querían decir algo Vamos, sin lugar a dudas Bien Vale Aquí tenemos otra Otra palanca Y otra ahí Está todo conectado Por esa especie de puertas Lo que no sé si serán De nuevo Pasos temporales Quiero decir Tendrás un tiempo Para pasar de una zona a otra No tengo nada Claro Sí Sí, tal cual Sí Tienes que hacerlo Rápido Bien Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Eze Bien Y esto de nuevo Es la misma jugada Realmente Enorme Vale Hay que ir ahí Sí Hay que ir ahí No nos permite Cogernos ahí No Sí Vale Mejor Bien Bien Y esta parece la entrada Qué grande Vale Todavía Agüita Porque la zona Pequeña no es ¿Sabéis lo que os digo? Pequeña no es Y encima Hay blindados Buah Zona Cada vez son más Claro Según vamos avanzando En la historia Cada vez Las zonas Son más Complicadas Por supuesto Ya ves tú Qué novedad Hay uno ahí Uno a nuestra altura Que está ahí arriba Otro que está aquí No sé ¿A dónde se ha metido? Vale Primero Este Bien Queda ahí uno de los blindados ¿Qué? Podemos meternos aquí Vamos a ver si se acercan Suelen estar moviéndose Ya sabes que los enemigos Estos enemigos Suelen estar moviéndose ¿Vas a venir hacia aquí? Ven guapetón Ven 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 Genial Ni te enteraste de la fiesta Compi Ni te enteraste de la fiesta Estos son realmente Establos Es un establo Parece que tenemos que llegar a Ahí Vale Este va a bajar ¿Qué haces, loco? Lo tenemos justamente encima Vamos a ver si tenemos un poco más de Visión Desde aquí Yo creo que desde aquí Aunque nos vean de arriba Vamos, me da absolutamente igual A ver si podemos subir por esta zona No tiene pinta No ¿Y por aquí? ¿De frente? ¿Por estas rejillas? Esto puede que sí No Tampoco Tampoco No, tampoco No, no, no ¿Cómo puedo llegar allá arriba? Vamos a Vale Es que esta zona está cerrada, tío No podemos acceder a ella ¿Sabéis? Tenemos que tratar de llegar ahí Pero desde alguna zona A ver si puedo saltar desde aquí encima A algún sitio o no, tío No Cerrado 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 Es que está todo No veis que está todo completamente cerrado, tío No podemos pasar Vale, pues nada No sé Bueno Pues buscar otra forma Cerrado también Y nada Volvemos aquí de nuevo, tío Vale ¿Cómo puedo llegar ahí, tío? Tal vez por aquí Vale, sí Más sencillo imposible, tío Vale Entiendo Pues no es tan sencillo, ¿no? Ahí no me cojo Se me está resistiendo esta parte, tío Y es que está ahí cerrado también, tío Ahí está cerrado también Vale, ya sé lo que hay que hacer Entiendo Desde aquí Vale Bien Estupendo Arriba Por ahí Por ahí Vale, ya está Ya está Y por aquí Bien Arriba Es hacia esa zona Vale Busca la cripta Que supongo que tendrá que ver, por supuesto, con esta palanca Que tenemos aquí Pero Eso parece como una especie de mecanismo Está ahí detrás, por supuesto Pero vamos a echar un vistacillo por aquí A ver si encontramos algún tesorillo Algo de algún florín que otro Pero No O sea que nada Abrimos Ahí está Ahí está Y es Es arriba Y se va cerrando, tal vez Tienes un tiempo, sí Vale, tienes un tiempo Entiendo Y le tenemos que subir desde aquí, tal vez Desde aquí Hay que subir por aquí Subir ahí Vale, vale Ya sabemos como hay que hacerlo Por hacer una Un pequeño croquis mental Muy fan, tío Muy fan Muy fan, tío Muy fan Subimos aquí Subimos ahí 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 Y ahora Arriba Vale, es ahí Ah, vale Ya sabemos como hay que hacerlo Vale Saltar ahí Pero luego, ¿a dónde, tío? Luego ahí Ah, luego está la barra ahí, tío Pero ¿cómo podemos cogernos luego esa barra? Ahí Ah, vale, vale, vale Vale, vale Hay que cogerse ahí Vale, ya está Venga, a ver si de esta Es que ya veis que, claro Encima Antes, pues Solamente tenías que encontrar la forma de entrar y tal Pero es que ahora Es que ahora Es como una especie de Luchas un poco contra el reloj, ¿sabes? Salta ahí Ahí Arriba Y adentro Buen trabajo Hasta el fondo Bien hecho Bien hecho Venga, cada vez más cerca de la... De esa maravillosa Armadura Joder, qué chulas están estas partes, tío Son... Molan muchísimo, tío Están muy chulas Muy, muy chulas Que por cierto Tengo el tercero Que todavía no lo he puesto, ¿eh? Bueno, no pasa nada Se ponen luego todos a la vez y ya está Vale Qué chulas estas tumbas, tío Qué chulas, de verdad Tienen un toquecillo aventurero Que lo he dicho A mí me recuerda muchísimo Me recuerda muchísimo a... A Tomb Raider, tío Pero... Pero... Una auténtica barbaridad Lo que se me parecen a... A Tomb Raider Vale Y aquí está esta... Memoria sincronizada Sello del asesino conseguido Ese toquecillo Tomb Raider El secreto de Ravaldino Huida de la prisión Ravaldino Que también, hablando un poco como de coleccionables Me faltan todavía Algunos pedazos De la verdad Ya sabéis Ese... Esa especie de... De archivos que vamos encontrando En diferentes partes O en diferentes edificios, ¿no? Y hay alguno por ahí que tengo pendiente, ¿eh? Pero bueno, lo he dicho Eso ya lo... Mi idea es conseguirlos todos, por supuesto Lo intentaré Os lo prometo Uno, por ejemplo, está aquí Y el de aquí todavía no lo encontré El de este edificio, justamente Que es como una especie de... Sí, de torre De torres de prisión y tal No lo encontré, tío La capa no tiene ningún efecto Pues qué bien Esta, justamente aquí Este edificio Que es así como una especie de parte de la muralla exterior Pues oye, voy a... No sé exactamente... ¿Cuántas tengo? Vamos a comprarlas, ¿eh? Vamos a llevar medicina Te encuentres lo mejor posible ¿Habrá alguno por aquí también? Este edificio es muy chulo, tío Realmente... Mira, va a Abadía de San Mercuriale Aquí tiene pinta... Es que hay algunos edificios que ya los ves Y se nota que tienen algún glifo eso Porque son muy representativos, ¿sabéis? Con 75 metros La torre de la Bahía de San Mercuriale Es una de las más altas de Italia El primer templo que se levantó en este sitio Fue destruido por un incendio En 1173 La estructura actual se construyó con ladrillos Al estilo románico lombardo En tan solo 7 años Lo que supuso una proeza arquitectónica Casi milagrosa ¿Y dónde puede estar? Miradlo, ahí está Este es muy sencillote, tío Muy sencillote Lo que pasa es que tenemos que subir Hombre, no creo que haya problema, ¿no? Tal vez podamos subir por aquí Sí, claro Ese sonidillo me encanta, tío Ese sonidillo Vamos a bajar Y lo conseguimos Bien, un nuevo glifo Este creo que hace la mitad Tengo que seguir pensando A pesar de las migrañas Puede que este haga el número 10 Puede que sea la mitad Desbloquear el archivo Ya verás Son unas fumadas Nikola Tesla La transmisión de energías sin hilos Y de forma económica Es crucial para el ser humano Mediante ella Conseguirá conquistar el aire Los mares y los desiertos Ya no habrá que extraer Bombear Transportar Ni quemar combustible Lo que evitará innumerables actividades Que originan residuos Convertirá al segundo Solo en un esclavo En un esclavo obediente Traerá paz y armonía A la tierra Realmente esta 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 nueva Tecnología Que quería traer Tesla Utilizando la energía La transmisión de energía Sin hilos Como una especie De ¿Cómo decirlo? Como una especie De tubos Que transmitirían La energía De una parte a otra Sin ningún tipo de cableado Y que al final Pues no No Vale No entiendo De que va esto Pero Torre Waterclip De Nikola Tesla En construcción Ahí está No Aquí está En medio Ahí está Lo encontró En Croacia Infrorrojo ¿Puede que sea esto? No Luego claro Encima te ponen Esos Notitas Historias por el medio Y yo que estoy Medio cegato ¿Dónde puede estar? Dadme unos segundos Un minuto Una hora La tiene él Lo encontró En Croacia Ellos lo encontrarían En su Por el medio Vale Codigo correcto Archivo desbloqueado Vale Llevamos la mitad ¿Eh? 2, 4, 6, 8, 10 11 Llevamos 11 Llevamos más de la mitad Estupendo Genial Buen trabajo Mi buen amigo Ezio Auditore Vale Vale Bien ¿Qué os parece Si vamos a buscar Por ejemplo Esa página del Códice Estamos relativamente cerca Meca 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 No Paso de tu rollo Tío Paso 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 De ti Bueno Igual no Igual te mato Mira aquí Asqueroso Que no me llames Asqueroso Que es que luego Ah Ya está Hombre Y ahora dame tus 1500 florines Que siempre lleváis lo mismo Estupendo Puede que sea Aquí debajo Seguramente será en una zona Ya sabéis como son ¿Quién me ha visto? Dios Bueno y además Ahora claro Tenemos aquí ¿Dónde tenemos? Mira aquí hay uno Que esto nos va a bajar el 25 Notoriedad Vale no pasa nada Y aquí creo que hay otro Hay uno Aquí por algún sitio Abajo tal vez Ahí está Vamos a quitarlos a la notoriedad También es una tontería andar con ella Vale y esto tiene pinta De que está en la parte izquierda Tío Aquí abajo ¿Quién te enseñó a moverte así? ¿Por dónde pueden estar? A ver Vamos a ver Me cae aquí un señor muerto Tío ¿Qué hace este aquí? Yo no lo maté Voy a Bueno ya que está aquí Vamos a aprovechar El tema ¿Dónde puede estar La página del Códice? Ah están aquí Está aquí Vamos a llegar así Como el que no quiere la cosa Amo tío Amo las cuchillas Es que en serio Las hojas dobles Me parece una flipada Una flipada Vale cuidadito Bien Toca Vamos Vamos Bien Oye Siempre Siempre como Se acabó Hombre ya Y ahora adentro Y a coger la hoja del Códice Estupendo Vale Tenemos aquí al lado Ves que hay un icono De carta No lo vamos a coger Porque es una de esas misiones De Es una de esas misiones Vamos a Además vamos Mira vamos a Vamos a hablar con este buen hombre Vamos a sobornarlo Oye tío Di que soy guay Oye que este chaval Muy majo De lo mejor Grandísima persona Sabéis Es justamente lo que dice Justamente lo que dice Podemos Intentamos hacer esta torre Ya que estamos Antes hubiera sido un poco más fácil Aquí no vamos a poder subir Tal vez por la puerta Por lo menos llegar a esa parte No Aquí tampoco Hay un ladrón por aquí Filio diputa Filio diputana Y ahora te vamos Te va a robar Vamos Tu pasta Hermano Tu pasta Gracias En estos tiempos oscuros Los hombres se han vuelto buitres Es cierto señora Soy igual que un buitre No se lo puedo negar Soy un poco ratilla Mato por dinero Es cierto Es cierto Es cierto No puedo No puedo negarlo Vale a la derecha Exacto Por aquí no hay problema Aquí podemos girar bien Por la torre Si 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 Por esta parte central Podemos subir Pillamos ya ventana Y arriba Arriba Etzio Arriba Etzio Vale hasta arriba Maravilloso Estupendo Magnífico Por aquí Esta pequeña torre Si No puede subir Y ahora No No sé exactamente Donde está Vale Vamos a tratar de llegar a la madera Tiene que haber una madera por aquí Ah Es arriba del todo Vale por aquí Estupendo Arriba Arriba Aquí no hay maderita Es la cruz Dios Que vértigo Tío Por favor Oh Dios Que vértigo Tío Me da un vértigo Tremendo En serio Tremendo Dios Que vértigazo Tío Después de Desbloquear esa atalaya Nos acaba de aparecer aquí Otra página del Códice Que no sé dónde estará Supongo que estará protegida Vale ahí tenemos otro Ven aquí Vale ya está Tú vas a tener suerte Porque a ti te voy a dejar vivo Vale y es aquí Sí Exacto Es Es Exacto Ahora vas tú A ver si me da tiempo otro más ¿Vosotros dos? Perfecto Adentro Dios Me encanta En serio De verdad Me encanta tío Me parece Me parece Un arma Demasiado bestia Me parece un arma Las hojas ocultas Me parecen bestiales Tío Joder Demasiado top Tío Demasiado Y encima Ese movimiento Ese movimiento Que hace de ¿Dónde está? Por aquí Ese movimiento Sobre todo el movimiento Que hace de Como que el que no quiere la cosa ¿Sabéis? El de ¿Dónde está? ¿Puede que esté arriba? Vale No sé dónde está No pasa nada tampoco Por si había por aquí Alguna hoja Mira ahí tenemos Un pequeño tesoro Ese movimiento Que hace sobre todo Como cuando El que no quiere la cosa ¿Sabéis? El de Sin que se dé nadie cuenta Y era algo que se veía Claro Obviamente Por supuesto Por ejemplo En el Syndicate Que yo fui El único que jugué Bueno Sin contar el uno Pero Me parecen muy bestias Tío Muy 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 bestias Esos movimientos así Como Como el que no quiere la cosa Vamos Para que nadie se cuente ¿No? Ese movimiento sigiloso Que realmente te Te apuñala De cualquier forma Es muy bestia Bueno pues Aquí ya en principio No queda mucho más O sea que si queréis Podemos salir Por aquí Vamos a marcar La zona Y nos vemos Ahora mismo En la misión Andiamo Base veneciana Aquí tenemos una Sí 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 Es una que Bueno Estamos al lado Por supuesto Del inicio de misión Ya sabéis Que cogemos el barco Vamos a coger el barco Y vamos a viajar A Venecia Vamos a echar un vistazo Por aquí Base veneciana ¿Dónde puede estar? Tal vez en el barco Mismamente Bueno Puede que en el barco No esté Porque en el barco Tenemos que montar Pero tal vez No se inicie la misión Hasta que Vamos a echar un vistazo A este edificio Hasta que hablamos Con el que tenemos que hablar O sea que puede que Mira el caballo Que mono Como nos Viene con nosotros No veo gran cosa Por aquí Allí Vale ¿Qué saqué? Ah Y aquello es una pluma Me parece Aquello es una pluma No es Sí Es una pluma La madera Sí La madera Sí Vale Cogemos la pluma Vale Y no sé Tal vez Arriba Es como no hay Alguna pared O algo Lo veo un poco complicado No Aquí no hay nada Tío Bueno Pues no sé Tampoco nos vamos A agobiar Si no la encontramos Ahora ya la encontraremos Tampoco ya la encontraré yo Es que ahora mismo No sé dónde puede estar Tío La marca Conseguimos esa pluma Pero bueno Vale Pues nada Tampoco me voy a morir Ahora mismo Por no encontrar eso Abajo Abajo Y abajo Vale Y nada Nos vamos a Nos vamos a Venecia ¿Dónde puede estar? Es que me resulta curioso Tiene que estar como en alguna pared O alguna cosilla así ¿Sabes? Pero no sé exactamente dónde Bueno Pues nada Vámonos Porque si no me acerco Por aquí No Que a lo mejor esté en el barco Nada Nada Nos vamos Vámonos a Venecia Nos vamos Ten cuidado Ezio ¿Sabes quién era esa mujer? ¿Mi próxima conquista? No lo creo Ezio Es Caterina Sforza La hija del duque de Milán Su marido es ¿Marido? Sí Su marido es el señor de Forle Es joven y guapa Pero también poderosa Y muy peligrosa Parece la mujer perfecta para mí Ya te vale Ezio ¿Cómo te mola la marcha, colega? ¿Cómo le mola la marcha? Vale, pues parece que nos vamos a Venecia Tiene que ser Por lo particular que tiene la creación Por lo particular que tiene la creación Ah, qué curioso, tío Volvemos al presente Estás avanzando de forma asombrosa Cuidado, que se lo cree Entonces, ¿por qué paramos? La exposición prolongada al ánimos Puede tener efectos secundarios Ah, genial No tienes que preocuparte No has mostrado ninguno de los síntomas ¿Y cuáles son esos síntomas? Pérdida cognitiva Alucinaciones temporales Conciencia múltiple Mezcla de realidades Ya sabes Oh, Dios Lo que quieres decir es que... Lo que estamos diciendo, Desmond Es que si no tienes cuidado No necesitarás el ánimos Para visitar a tus ancestros Lo que no estaría tan mal Si pudieras controlarlo Pero hasta ahora Nadie lo ha conseguido El sujeto 16 No te preocupes, Desmond A él lo tuvieron demasiado tiempo en el ánimos A veces varios días seguidos Contigo tendremos cuidado Eso espero Ahora Me gustaría comprobar Hasta qué punto Has logrado retener Algunas de las habilidades De hecho De acuerdo Cuando estés listo Ven al piso de abajo Vale Bueno, gente Pues parece que nos tomamos un break Parece que llegamos Da a entender un poco Como que Tal vez estemos como a medio camino Da a entender Vamos, al menos eso quiero yo entender Que estamos como a medio camino Y hace un pequeño parón Para volver un poco a la realidad Ya sabes que Como nos dicen Nuestros compañeros Pues estar demasiado tiempo en el ánimos Pues no es nada bueno O sea que Vamos a dejar el capítulo de hoy Vamos a tomarnos un poco Una ración de realidad ¿No? Regresando pues al presente Y vamos a dejar de momento Al bueno de Ezio Auditore En esa bella Italia renacentista Sin más Like y favorito si os gustó Deis like si nos gustó En comentarios Lo que queráis Y nos vemos de nuevo en el canal Un saludo para todos Cuidaos